¿Es tu pareja? Sí, por supuesto. Hoy y siempre, Hugo, nosotros hablamos... ¡Wow! Tocás tantas llagas, tocás tantas llagas. Hugo es mi familia, Hugo es mi pareja, es mi amor, es mi hermano, es mi amigo, es un montón de cosas. Hoy hablábamos con mamá en la cocina mientras cocinábamos. Me decía, ¿estás bien vos con Hugo? Porque de repente nos ve discutirnos así. Dice, sí, mami. O sea, una relación no está mal si vos y yo tenemos intercambio de opiniones. Está bueno debatir cosas, pensar diferente. También son muchos años. ¿Cuántos son ya? Ocho años. Claro. Mucho. Tenemos mucha... Claro, hay que pulir. Claro. Después de ciertos años la pareja. Hay que hablarlo. Somos... Sí, es un gran pilar para mí. Igualmente siento, y te lo digo a vos, que sé que lo sabés, yo siempre digo y siento que la felicidad nuestra, tuya o mía, no debe depender de un tercero. No. La felicidad tiene que pasar por uno mismo. Yo estoy feliz conmigo, con mi trabajo, con mi persona, con mi crecimiento y después con el otro. Porque te deja el otro y ¿qué haces? Ay, no, estoy deprimida, no soy feliz. No. No, no, no. No, 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 nunca. Nuestra felicidad depende de nosotros. Tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y obviamente el otro es un complemento muy importante y muy lindo. Pero primero yo siempre me antepongo a mí y Hugo lo sabe y lo hablamos siempre. Totalmente. Y él me apoya en eso porque le dije, tengo ganas de ir a Nueva York a tomar clases, abrir mi cabeza, mi espíritu. Tengo ganas de respirar otra cosa, estoy como un poco asfixiado. Claro. Él me dijo, andá amor, yo te apoyo. Si tenés ganas de ir tres meses, te banco tres meses, acá va a estar todo bien, los perritos conmigo. Y te da una paz eso. Totalmente. Y te empuja más a estar con él porque dice, el pibe te apoya en todo. Entonces, ¿viste? Y eso es lo que tiene que hacer también, ¿no? Una pareja apoyarnos a crecer, ¿no? A volar, a descubrir tu rumbo. La tenemos muy clara. Él me dice, yo estoy en otra etapa de mi vida. Yo, mi etapa como artista o como persona, como productor, ya la cumplí y estoy contento. Yo sé que vos estás en eso y necesitas hacerlo. Entonces, no te voy a privar, al contrario. Vos necesitas algo y yo te voy a dar para que te vayas. Y está buenísimo eso. Y recién me decías que hablabas con tu mamá hoy cuando cocinabas sobre tu relación con Hugo.